Lo primero de todo, vamos a ser educados. Hay que felicitar a la alcaldesa y actual candidata a la Alcaldía de Almería, María del Mar Vázquez, porque sin comerlo ni beberlo, ya ha hecho realidad dos de las 160 promesas, o más bien, medidas electorales, que ha incluido en su programa electoral para los próximos cuatro años en la capital. Nada más y nada menos que la creación de un parque acuático y un parque submarino. Bien, pues, dicho y hecho, ya los tenemos aquí. Y nada menos que en Cabo de Gata. ¿Quién iba a decirlo? Y tan pronto. Más que el ave. Y es que gracias al tiempo, al mal tiempo, a las fuertes lluvias que han caído estos días en la capital y alrededores, las calles de esta localidad se han convertido en un auténtico parque acuático para los vecinos. Y viendo la altura del agua, también en parque submarino. Esto no es nuevo para nadie. Año tras año tras año, cuando aparecen las lluvias torrenciales, las calles se convierten en auténticos ríos. Por supuesto, la falta de alcantarillado tiene mucho que ver en esto. No viene de ahora. Ya con el anterior alcalde, Ramón Fernández Pacheco, y con la ayuda del defensor del pueblo, las quejas y los problemas con las inundaciones en esa zona eran y son más que frecuentes. Pero nunca nadie les ha dado por solucionarlo. Ahora vienen las prisas. Y como es costumbre, todo lo que quieren hacer, rápido y por supuesto, mal. Ahora les da por acabar con los pozos negros que existen en Cabo de Gata. Atentos, que después de que hagan realidad este proyecto, de aquí a unas cuantas décadas, los señores del ayuntamiento se pondrán la medalla de salvadores de la patria Cabo Gatera. En las elecciones de 2019, el anterior alcalde, Ramón Fernández Pacheco, dijo que Almería debe aprovechar ahora su momento. Bien, pues aprovechemos el momento. ¿Para qué quejarse si en lugar de alcantarillado ya hay un parque acuático, frente a la puerta de casa, en el que podáis divertirse y pasarlo bien los días de lluvias torrenciales? Lo único que hay que hacer es ponerse el bikini o el bañador. Si queréis también podéis llevar el gel de baño y daros una ducha por el asunto de ahorrar agua. Y chapotear como focas en el mar. Y todo esto gratis. No hay que olvidar que uno de los ejes principales del programa electoral de 2019 del amigo Ramón era situar a los barrios en el centro de la gestión municipal y diseñar una Almería mejor para nuestros hijos, ensalzándola como la mejor del mundo. Todo ello partiendo de una premisa fundamental como es la prestación garantizada de servicios públicos de calidad. Pues eso, ahí lo dejo, que está todo escrito. Ni es la mejor del mundo, ni sus barrios son el centro de la gestión municipal, a este paso con las lluvias los tendremos que situar en Canarias, ni hay garantizada una prestación de servicios públicos de calidad. Ni en Almería en general, ni en Cabo de Gata en particular. Como tampoco tienen unos servicios públicos de calidad, sencillamente porque no existen, es en Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba que siguen esperando ese servicio público de calidad con el alumbrado de las calles. Una promesa que se sigue dilatando en el tiempo. Si no fuera por los mismos vecinos que están gastando su dinero para instalar farolas en las entradas de sus viviendas, estos almerienses se morirían de asco. Pero, mientras tanto, tienen que seguir sufriendo las consecuencias de calles extremadamente oscuras. Menos mal que en verano se hace de noche más tarde y pueden sentirse un poco más seguros. Pero en invierno, a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya hay que ponerse en alerta por lo que pueda pasar. Eso sí, cada noche siguen saliendo patrullas vecinales para asegurar de que ningún amigo de lo ajeno merodea por esos lugares. Pero, eh, los que gobiernan ahora mismo estén muy tranquilos que a ustedes no les va a pasar nada. A los de estas cuatro zonas, sí, ojalá y espero y deseo que no. Pero ustedes no se preocupen ni se acerquen a estos lugares. No vaya a ser que se les rompa una uña y tengamos que lamentarlo. Y ahora, noticias. Éxito rotundo en la decimoquinta maratón de donación de sangre de Almería. Los almerienses han demostrado una vez más que son unos máquinas a la hora. Demostra su solidaridad. El Centro de Transfusión, Tejido y Células de Almería ha superado con creces su objetivo de alcanzar la cifra de las 1.000 donaciones. La cifra exacta ha sido de 1.241 almerienses que el 11 de mayo se pasaron por el pabellón de deportes Rafael Florido de la capital para donar su sangre y plasma. Esto representa un aumento del 85% en comparación con la maratón del año pasado. El perfil de los donantes mayoritario ha sido el de personas de entre 41 y 50 años, principalmente del grupo sanguíneo Cero Positivo y A Positivo. Además, el 52% de los donantes han sido mujeres. Un dato alentador es que 152 personas acudieron por primera vez a donar sangre, lo cual supone un incremento del 48% respecto a 2022. Desde luego hay que ponerse una medalla, ya que esta edición se ha consolidado como el mayor evento de donación de sangre en Andalucía y posiblemente uno de los cinco más destacados en todo el país en términos de participación y duración. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería ha agradecido a todos los donantes su valiosa colaboración. Además, ha resaltado la labor de las asociaciones y voluntarios, en particular de la Asociación de Donantes de Vida, así como de las instituciones que han dedicado su tiempo y recursos para hacer posible esta exitosa maratón. Si deseas obtener más información sobre próximas colectas, horarios o resolver cualquier duda relacionada con el proceso de donación, visita la página web www.transfusion.granada-almería.org o llama al teléfono gratuito 900 101 780. Únete a esta noble causa y salva vidas. El puerto de Almería abrió de nuevo sus dársenas para recibir a otro crucero de lujo el pasado martes 18 de mayo. En esta ocasión, al yate crucero Seadream 2 de la naviedad Seadream Yacht Club, que realizó este martes la primera escala de su historia en tierras y mares almerienses. Los 104 pasajeros de este lujoso barco, en su mayoría estadounidenses, junto a las más de 80 personas de la tripulación, llegaron a las 8 de la mañana. Durante su estancia, aprovecharon la escala para conocer el patrimonio y lugares emblemáticos de la ciudad y su gastronomía a través del tour Almería City Antapas. Descubrir los encantos del paisaje y la naturaleza del litoral almeriense con una excursión al Parque Natural Cabo de Gata, Níjar. El director de la Autoridad Portugaria de Almería, José Manuel Sánchez del Águila, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, tuvieron la oportunidad de visitar el buque y participar en el intercambio de metopas con el capitán Michael McLeod. Poco tiempo pasaron en la ciudad de Almería los viajeros del Sea Dream 2, que partieron a las 17 horas para continuar su viaje que comenzó en Lisboa el 8 de mayo. Su itinerario incluyó paradas en Oporto, Cádiz, Casablanca, Marrakech, Tanger, Málaga, Alicante y Valencia, con última parada en Barcelona el 19 de mayo. Sea Dream Jazz Club, la prestigiosa naviera de lujo, ha decidido incluir al puerto de Almería en su itinerario esta temporada, no solo con el Sea Dream 2, sino también con su buque gemelo, el Sea Dream 1, que hará su primera escala en noviembre. Almería siempre os espera con los brazos abiertos. Almería ha demostrado este miércoles 17 de mayo que puede ser la protagonista principal de diferentes actos solidarios. En este caso, se ha convertido en la cuna de una campaña de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Una iniciativa para la sensibilización sobre la prevención de las enfermedades hepáticas más prevalentes, como son las causadas por el alcohol y el hígado graso, acumulación de grasa en el hígado, que en la actualidad es común incluso en niños con obesidad. La campaña, ideada e impulsada por Marta Casado, presidenta de la Fundación y hepatóloga del Hospital Universitario Torre Cárdenas, tiene una duración de dos años. Casado, quien también es jefa de estudios de Torre Cárdenas, ha informado de que la campaña se difundirá en redes sociales, principalmente en Instagram, Facebook y Twitter y en diferentes medios de comunicación. Su primer mensaje incluirá un vídeo de presentación de la propia presidenta de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Durante el primer año, la campaña se centrará en proporcionar información mensual sobre los efectos tóxicos del alcohol, los riesgos del consumo de alcohol en jóvenes y los datos epidemiológicos del consumo en España. Esta etapa incluirá testimonios de pacientes afectados por estas enfermedades. La segunda fase de la campaña abordará el hígado graso y brindará consejos para prevenir la obesidad dirigidos a jóvenes, familias y educadores. La campaña Una vida saludable por un hígado sano quiere concienciar a los almerienses y a la población en general que adoptar hábitos de vida saludables puede prevenir enfermedades graves como la cirrosis relacionada con el alcohol y el hígado graso. Como siempre, tu vida está en juego. Tú eres el que apuesta. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela. 25 años cambiando vidas. Vamos con la cultura mayúsculas, ya que Almería rendirá homenaje una vez más al genio de la guitarra española, Antonio de Torres. Será en las sextas jornadas dedicadas al maestro almeriense considerado el inventor de la guitarra española. Las jornadas dedicadas a la figura del cañaero se llevarán a cabo entre el 9 y el 13 de junio en el Museo de la Guitarra. Las actividades comenzarán el día 9 a las 11 horas con la exposición de réplicas de guitarras de Antonio de Torres. Ese mismo día, a las 20.30 horas, tendrá lugar un concierto de réplicas Torres a cargo de uno de los guitarristas jóvenes con más talento del flamenco almeriense, Antonio de Quero, hijo del guitarrista y cantaora almeriense Antonio García, el niño de las cuevas. El día 10 de junio se llevará a cabo la inauguración de la exposición Casa de la Cañada en el mismo Museo de la Guitarra. El domingo 11 de junio será la presentación de la réplica La Cumbre de Antonio de Torres a partir de las 7 y media. A continuación se celebrará el concierto de Anabel Montesinos en el Teatro Apolo de la capital almeriense. Anabel Montesinos es una de las guitarristas españolas con mayor proyección internacional y la ganadora, más joven del concurso internacional de guitarra, Francisco Tárrega. Las jornadas continuarán el lunes 12 de junio a las 20.30 horas en el Museo de la Guitarra, donde no te puedes perder el concierto de guitarra barroca del portugués Tiago Matías. El homenaje a Antonio de Torres finalizará el martes 13 de junio a partir de las 7 y media de la tarde con la charla del constructor de guitarristas mexicano Abel García López sobre la construcción de la réplica de La Cumbre, una obra maestra de la guitarrería universal construida por Antonio de Torres en 1858. Así que si eres amante de la buena música no te puedes perder estas sextas jornadas dedicadas al maestro de la guitarra Antonio de Torres, en las que podrás sumergirte en la magia de la guitarra española y ser testigo de su impacto en el mundo de la música. ¡Qué buen plan para el viernes 26 de mayo a partir de las 20 horas! Si eres amante del mundo estelar, esta es tu oportunidad de disfrutar de una experiencia única bajo la luz de la luna y las estrellas. Y si es en compañía, mucho mejor. El Planetario de Sedón ha organizado una velada especial ese viernes a partir de las 20 horas donde podrás disfrutar de una deliciosa cena de tres platos en el restaurante Sol de Taberno y luego gozar de un fascinante viaje por el cielo de Taberno a partir de las 21-30 horas. Raúl Martínez, responsable del Planetario, ha destacado que este evento es apto para todas las edades, aunque los niños suelen quedarse dormidos antes de que termine la velada. También ha asegurado que incluso los más pequeños disfrutan mirando por el telescopio y que es una actividad ideal para compartir en familia. Aunque ya hace calor, Raúl ha recomendado que es bueno llevar abrigo, ya que las noches en el campo suelen ser frescas. Además de descubrir constelaciones y emocionarte con alguna estrella fugaz, lo más impresionante será poder observar la luna de cerca. El próximo 26 de mayo la luna estará casi en cuarto creciente y se mostrará en todo su esplendor, sorprendiendo a todos con sus detalles. No te olvides de Venus, que también será uno de los grandes protagonistas de la noche. Para asistir a esta cita romántica o familiar, cada uno como quiera, puede reservar la cena y la observación de estrellas por separado. Para asegurar tu lugar en la observación, visita la web del Planetario. Si antes quieres disfrutar de la cena o solo quieres cenar en el restaurante Sol de Taberno, comunícate al número de teléfono del establecimiento 696-978-071 y haz tu reserva. El enlace al Planetario de Serón lo encontrarás en la descripción de la edición de esta semana. El próximo domingo 11 de junio, de 10 a 15 horas, regresa la gira Peluqueros con Alma y su seminario benéfico de peluquería canina al auditorio de la localidad de Elegido. El propósito principal de este acto solidario es apoyar a la Asociación Española de Síndrome de RET, un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla. Cuatro profesionales de gran trayectoria nacional e internacional serán los encargados de impartir el seminario benéfico en el que se realizarán demostraciones de peluquería especializada en las razas cocker, vision frissé y caniche en estilos comerciales y fantasía. Entre los ponentes estarán Sonia Luengo, destacada peluquera referente en nuestro país, galardonada a nivel nacional e internacional, Israel España, experto y amante del American Cooker con más de 100 campeonatos en su haber, Pepi Adán, experta y referente en showclass, creative y asian style, con amplia experiencia en estilismo y peluquería canina, y Carlos Lozano, especialista en peluquería canina para exposiciones y profesor de la Academia Internacional de Artero, reconocido a nivel mundial y comprometido con causas solidarias. La gira Peluqueros con Alma está dirigida tanto a profesionales de la peluquería canina como al público en general. Hay dos opciones para asistir. Adquirir una entrada para el seminario del 11 de junio, de 10 a 15 horas en la sala B del Auditorio de Elegido, con un precio de 50 euros. O reservar un asiento de fila cero por 10 euros, en caso de no poder asistir personalmente, pero deseando colaborar con la causa. Para más información o realizar consultas, podéis contactar directamente con la persona responsable de la gira Peluqueros con Alma en Elegido, al número de teléfono 652-87-9724. Elegido y Almería, una vez más, demostrarán su solidaridad. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. La cadena de supermercados Aldi busca cubrir nueve puestos de trabajo para la próxima inauguración de sus instalaciones en Albox. Los requisitos para optar a estos empleos son contar con estudios de ESO, preferiblemente con formación profesional en comercio, experiencia previa en el sector y habilidades en atención al cliente, responsabilidad, autonomía y trabajo en equipo. Aldi ofrece a sus empleados la oportunidad de formar parte de una empresa en crecimiento, trabajar en equipo con compañeros excepcionales y realizar diversas tareas. Además, se garantiza un contrato indefinido y jornadas de 24 a 30 horas semanales en la futura tienda de Albox. Las responsabilidades de los elegidos serán asegurar una presentación adecuada de los productos, brindar una atención excelente a los clientes, garantizar una caja precisa y colaborar en tareas como reposición, picking, orden y limpieza, recepción de mercancías y horneado. El Ayuntamiento de Albox se encargará de los currículums de las personas interesadas en esta oferta al correo rrhh.albox.es Seguimos con ofertas de empleo ya que la cadena sueca IKEA busca personal para su nuevo establecimiento en Almería. Si tienes habilidades en el montaje de cocinas y estás buscando empleo a jornada completa, esta oportunidad es para ti. IKEA ofrece un puesto de instalador de cocinas. En esta posición tendrás la responsabilidad de proporcionar a sus clientes un servicio integral de montaje de cocinas a domicilio. Realizarás todas las tareas necesarias como fijaciones de muebles a pared, corte de paneles y encimeras, entre otras. Además, brindarás soporte para resolver cualquier incidencia que pueda surgir. Requisitos, debes tener el permiso de conducir B, contar con experiencia previa como montador de muebles de cocina y tener conocimientos sólidos de carpintería. Además, tener un nivel medio de inglés es valorado positivamente. Si estás interesado y quieres más información, entra en la web de la oferta de instalador de cocinas IKEA. El enlace lo encontrarás en la descripción de la edición de esta semana. La ciudad de Almería tiene otro nuevo local en el centro de la capital, concretamente en la calle Condeofalia número 10, junto al Burro Triste y en el mismo local en el que hasta hace poco había la taquería mexicana Aramara. Aquí ha abierto sus puertas The Garrison Club, que ha recibido a sus primeros clientes este mismo viernes a las 19 horas. The Garrison Club promete ser una combinación de cafetería, coctelería y pub, con un toque irlandés. Para celebrar su abertura, el establecimiento ha contado con la música de los DJs Jorge Puere y FK9, quienes han animado la noche hasta altas horas de la madrugada. Así que, almerienses, ya tenéis otro lugar donde pasar vuestras tardes, noches y fines de semana. Eso sí, con precaución. La Guardia Civil rescató a un hombre de 71 años el pasado miércoles 17 de mayo, tras permanecer cinco horas en un pozo en el paraje El Cautivo de Níjar, tras recibir una llamada de auxilio al 062. El rescatado había salido de su hogar alrededor de las 19.30 horas. A las 23 horas, el hombre llamó a su familia pidiendo ayuda, informando que había caído en un pozo. Sobre las 040 horas del jueves, lo localizaron al borde de una rambla colindante, con un pequeño pozo tumbado en el suelo, con múltiples magulladuras en el cuerpo y la cara, desorientado y con dificultad en el habla. Protección Civil lo trasladó en vehículo hasta su domicilio para que fuese atendido por técnicos de emergencias. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese, o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio. ¡Gracias!